Flor del viento, esto se rompe el rojo A la pesta, con arena Eso va a romper el rojo Por eso ya adentro, Pulpo y Rey Desde afuera, Flor del Viento ¿Está bien adelante? Pulpo y Rey, ahí recién Eso está bien, que se siente Ya agarró vuelo, pero al número fío 24-2 24-3 es la moto